Tú eres santo, tú eres digno De recibir la gloria, el poder y el honor Rey de los cielos, Dios todopoderoso Ante tu nombre todo ser se postre Señor Jesús, Hijo de Dios Te bendecimos, te damos gracias Porque eres bueno y eterno es tu amor Te adoramos, te glorificamos Y en tu presencia proclamamos Gloria, gloria, aleluya a ti Señor El cielo celebra y tu pueblo canta Gloria, gloria, aleluya a ti Señor Rey de los cielos, Dios de amor eterno Gloria, gloria, aleluya Y el cielo se postra y la tierra te adora Rey de la gloria Tú eres el Señor, el todopoderoso Nuestro Dios y Salvador Te adoramos, te glorificamos Y en tu presencia proclamamos Gloria, gloria, aleluya a ti Señor El cielo celebra y tu pueblo canta Gloria, gloria, aleluya a ti Señor Rey de la gloria, gloria, aleluya a ti Señor Rey de los cielos, Dios de amor eterno Gloria, gloria, aleluya a ti Señor Gloria, gloria, aleluya a ti Señor El cielo se postra y la tierra te adora Jesús Jesús Gloria, gloria, aleluya a ti Señor 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 El cielo y la tierra cantan Santo, santo, santo es el Señor Gloria, gloria, aleluya Los aman a las alturas Al nombre del Señor El cielo y la tierra cantan Santo, santo, santo es el Señor Gloria, gloria, aleluya Los aman a las alturas Al nombre del Señor El cielo y la tierra cantan Santo, santo, santo es el Señor Gloria, gloria, aleluya El cielo se postra Y la tierra te adora Ah, Jesús El cielo y el cielo y la tierra cantan